En la pista, lote número 111, son dos machos de ceba, el peso total para ellos es de 940 kilos, peso promedio para cada uno es de 470 kilos, procedentes de purificación, la base es de 7500 pesos por kilo, pesados a las 7 y 49 de la mañana, lote número 111